Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tu reinarás, dulce esperanza, que al alma llenas de placer. Habrá por fin goz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra suelo, que es de María la nación. Reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Reine Jesús por siempre, reine su corazón.